Necesito estar muy fuerte mentalmente, necesito estar muy fuerte físicamente y mi cuerpo necesita estar descansado, necesita estar nuevo. Quiero reestructurar todo para el año que viene para poder clasificar a la Olimpia. Eso hace que se retrasa un poco para que luego puedas dar dos pasos más adelante. Entonces necesito que mi cuerpo esté sano, fuerte, duro para el año que viene. En el tema de la alimentación lo que va a variar es que obviamente ahora voy a tratar de ponerme un poco más grande porque soy consciente que voy a estar un mes más o menos inactivo. Obviamente los productos, de repente así las proteínas en polo y todas esas cosas, voy a tener que suspender, ¿verdad? Entonces va a ser súper interesante porque hay miles de atletas que están lesionados y que de repente tienen este miedo, ¿verdad? De perder la masa muscular, de cómo hacer para recuperarme otra vez después de una semejante operación. ¿Qué hago con todo el trabajo que hice? ¿Cómo reestructuro todo? Espero ayudarle a ustedes y obviamente a ustedes yo recibo una ayuda enorme. Estoy como para atropellarle a cualquiera. Soy un tipo que cree muchísimo en Dios por algo que tengo en mi gimnasio. Entonces no puede salir absolutamente nada mal. Va a salir todo espectacular y todo bien. Soy una persona que de repente habla y dice las cosas, pero sostiene lo que dice. Eso es algo que tengo. Quiero ese trículo. Y el año que viene voy a meter un cuerpo mucho más grande, mucho más simétrico, con mejor condición y un mejor puesto. Vamos a caminar a los limpias. Eso va a pasar. ¡Gracias!